Música Cerrando de mis ojos Es donde tengo un lugar Y también no tendría que luchar Si no, tan solo dejarme llevar Y no me callan preguntas De por qué estoy acá Y busqué mis planes a mi mundo Y me hicieron destrozar Y ese mundo se acabó Llego todo y me voy con Dios Y yo qué mierda voy aquí Si no tengo nada de ir Sin oficio, sin ningún calzado Ya ven y vuelvo a morir Quienes llorarán por mí Cómo se suele por ahí Y quedé yo hasta el fin Yo viene de sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!